Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a hacer un video de un método de maquillaje super raro que acabo de ver el otro día en un video de una muchacha que se llama Makeup by Layla. Es de Inglaterra y cuando lo vi dije, no manches, ¿qué es esto? Así es que obviamente tenía que tratarlo y obviamente les iba a enseñar. Ok, el método es que te pones tu base de maquillaje normal como siempre te lo pones. Lo único es que tienes que ponerte polvo translúcido en toda la cara. Igual como te pones cuando te haces el método de bake, que te pones polvo abajo de tu cara y lo dejas por unos minutos y después te lo quitas, ¿verdad? Bueno, con este método te pones polvo en toda tu cara y lo dejas por unos minutos y después metes tu cara adentro de la agua. ¿A quién se le ocurrió eso? ¡Qué raro, no creen! Así es que sí, vamos a tratar eso y a ver cómo nos va. Ok, vamos a empezar. Lo primero que me pongo es mi crema humectante de avino y mi base de Bobbi Brown y solamente en mi zona T y en mis cachetes poquito pongo la prebase de Smashbox Photo Finish. Bien poquitito me pongo. Ok, vamos a empezar con la base. Hoy voy a revolver estas dos bases que es la Pro Longwear de MAC en NC25 y la base de Milani, la de 2 en 1 las voy a revolver. Oh, este está en el color Light Beige. Es el número 3. Lo revuelvo en mi mano y voy a difuminar con mi esponjita húmeda de Rio Techniques. Ok, ahora voy a aplicar mi concealer de NARS en el color Custer y voy a difuminar de nuevo con mi esponja de Rio Techniques. Ok, aquí es donde comienza lo raro. Lo que tienes que hacer es ponerte polvo translúcido en toda tu cara. Igual como si te estuvieras haciendo el método de bake abajo de tus ojos, pero en vez de nada más abajo de tus ojos es en toda tu cara y está súper raro. A ver cómo nos sale. Tengo miedo. Yo estoy pensando que voy a acabar así como súper, súper... No sé, se va a sentir súper grueso mi maquillaje o algo así pero no sé, ya veremos cómo se siente. Vamos a comenzar. Oh my God, tengo miedo. Lo voy a hacer con mi esponjita o sea, la misma que he estado usando. Oh my God, tengo miedo. Oh my God, oh my God. Se me meten mis ojos. Oh yes, estoy usando mi polvo de Laura Mercier. Siento como que se va a gastar súper rápido. Si este método me gusta y verdaderamente lo hago todo el tiempo. Oh my God. Miren cómo me veo, oh my God. Y tengo la mitad del polvo en mi camisa. Ahora vamos a hacer la cosa que tengo más miedo meter mi cara en la agua. Nunca había pensado de eso. ¿Quién pensaría? ¿Quién sería la primera persona que pensó en hacer eso? Bueno, voy a dejar de hablar con esta cara porque siento que me veo súper rara y vamos a meter mi cara al agua. Tengo miedo. Oh my God, estoy empapada. Necesito una toalla. Voy a sacar un poquito mi cuello y mis ojos porque todo está mojadísimo. Pero la verdad no se ve tan mal. Ahorita por lo menos que está mojado no se ve tan mal. Sí se ve súper flawless. Miren cómo se mira. Vamos a esperar a que se seque el agua a ver cómo se mira. Ya se está secando y no se mira mal. Oh my God. ¡Qué loco! Se mira súper así como flawless. Se mira como súper perfecto. Oh my God. Oh my God. Oh my God. ¿Qué está pasando? ¡No lo puedo creer! ¡Qué loco! ¿Quién se inventó esta locura? Todavía no se me seca completamente. Voy a esperar a que se me seque completamente. Y a ver cómo queda. Ok. Ya que se está secando estoy viendo como pueden ver esto aquí que se ve como reseco. Como que está empezando a salir el el polvo. No sé. Sí, ya que se seque lo pueda quitar con la brocha poquito. pero voy a esperar a que se seque completamente. Aquí también se está empezando a ver. No sé si me gusta. Ok. Ya está completamente seco. Voy a empezar a a darme la brocha. Se me hace que se mira súper raro. No sé si me gusta. Bueno, siento que se va a mirar raro porque no tengo nada de otro maquillaje. Solo mi base. La verdad no se me hace así como algo oh my god. Se ve súper raro pero voy a hacerme todo mi maquillaje como me lo hago usualmente. Y ahorita regreso les enseño cómo se mira. Bueno amigos, así es como me quedó mi maquillaje. La verdad no es algo súper especial. Así de que oh my god tengo que hacerlo todos los días para que me salga así mi maquillaje porque no se ve tan diferente. Lo único que sí no me gusta es que se ve súper pesado. No sé si en la cámara se puede ver y especialmente en la área de mi nariz se ve que tengo muchísimo maquillaje. Con que tengo lo mismo solamente lo único diferente es que hice ese método. y sí así es como me quedó. Pero sí como les decía no es una cosa que yo pienso que voy a hacer otra vez. Yo pienso que solamente una vez para tratarlo y eso es todo porque no se me hace algo súper como wow para seguirlo haciendo porque es mucho trabajo y luego gastas mucha agua. Como pienso que si hago eso todos los días voy a gastar muchísima agua. ojalá les haya gustado este video no se los olvide dejarme una manita arriba suscribirse y por favor déjenme en los comentarios que quieren que les haga en mi siguiente video y sí nos vemos en la próxima bye 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 chau chau ¡Gracias!